Morena Rial sigue en medio de un escándalo después de iniciar una disputa con su padre, Jorge Rial, por cortarle el dinero que le enviaba para su alquiler y la niñera de Francesco Benicio. Después de sus fuertes declaraciones, la actriz apareció en una clínica y publicó un contundente mensaje en sus redes sociales. Mi bebé, mamá está aquí, expresó Morena en sus historias, dando a entender que su hijo había sido hospitalizado y que ella había acudido a reunirse con él. Después de compartir esa foto, la actriz contraatacó a los periodistas que hablaban de ella. ¿Por qué no se enfocan en si son tan periodistas y saben tanto y tienen tanta información sobre las cosas horribles que tuve que vivir? De todas las cosas que conté, de todo el maltrato físico, psicológico, de todo lo que he experimentado en mi vida, lanzó la hija de Rial en sus historias, visiblemente enfadada. ¿Por qué no se detienen un momento a reflexionar sobre todo eso? Todas las cosas que tuve que soportar desde que era una niña. Ahí se darán cuenta de quién miente, cuánta verdad hay en el medio, cuánta verdad hay de mentira y ahí sabrán realmente la verdad de todo. Continuó, comentando que ellos tienen que descubrir la verdad detrás de todo lo que se comenta. Les mando un gran beso. Los dejo porque estoy ocupada con un problema personal, pero no quería dejar de aclararlo porque ya me tienen un poco cansada de acusaciones, de no acusaciones. Un beso para todos y que tengan una buena vida, remarcó Morena, sin revelar más detalles sobre su estadía en la clínica. Después de despedirse, apareció nuevamente en sus historias y pidió que tuvieran empatía en lugar de cuestionarla. Así que les pido que tengan un poco más de empatía, que presten más atención a los mensajes que envían. Sentenció, agradezco a las personas que me brindaron el apoyo que realmente se necesita en situaciones como las que yo tengo que enfrentar o las que tuve que soportar cuando era una niña, porque realmente fue un maltrato tremendo, reflexionó. Así que agradezco a quienes me quieren, para los que me odian les mando un beso y espero que la vida los pueda sanar a ustedes, que no saben o que carecen de empatía hacia la otra persona y lo que ha sucedido a una niña, porque yo era una niña. Así que les mando un beso y no tengo nada más que aclarar. Gracias y estas son mis últimas palabras, concluyó Morena. Nos vamos a casa, amor, exclamó, generando preocupación. Gracias. 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 Gracias.